bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas y bien me hace un vídeo cortito a ver nos han traído un vehículo vale es un Opel Astra vale este es un Opel Astra 2016 válvulas con los siguientes síntomas bueno en frío el vehículo arrancáis el vehículo prendéis el vehículo vais circulando y no hay ningún problema pero esporádicamente y siempre con el motor caliente de repente el vehículo baja las revoluciones y no deja o sea no deja acelerar no separa el vehículo pero no deja acelerar vale que ocurre pues que este chico bueno el propietario había preguntado antes de venir de nosotros había preguntado en dos talleres igual que nosotros pues le metieron la máquina este es Opel Astra de i10 válvulas pero bueno que este error es común en muchos vehículos fijaros lo que sale en la máquina bueno el P0400 error de funcionamiento del flujo de recirculación de gas de escape dice bueno puede ser un problema con la EGR el P1335 bomba de inyección información de RPM revoluciones por minuto aquí es la clave de que en los otros talleres donde le han metido también la máquina le han dicho que puede ser un problema de la bomba inyectora en este vehículo además la bomba de alta es de las caras esta bomba la vería puede salir bastante bastante cara y luego ha salido el otro que era la que es la clave bueno el P0725 error de funcionamiento del circuito de entrada de velocidad del motor y ahí es donde nos da la pista porque esto bueno ya ya es por la experiencia cuando vienen estos vehículos ya sabemos que aquí no es problema de bomba porque porque si fuera problema de bomba normalmente empiezan a dar problemas tanto estando el motor frío como en caliente no solo lo hace este vehículo cuando el vehículo está caliente y lleva tiempo andando vale entonces claro ya después de esto como ya pues le hemos cambiado ahora se explico aquí veis ya no hay código de avería porque cuál era el problema de este vehículo aquí lo tenéis el sensor de posición del cigüeñal nada más que esta pieza es la que fallaba en este vehículo no tenía problema de bomba ni problema de nada es simplemente esto ya digo por experiencia porque ya hemos tenido muchos de estos y cuando ya salen esos errores iguales o similares ya sabes de dónde puede provenir la avería en otros vehículos sale una avería similar pero no es la misma que puede ser hecho algún vídeo también cuando pasa cuando solo está también en caliente del de si lo diré de la electroválvula del turbo pero claro con la electroválvula del turbo se pierde el turbo el vehículo aceleraría claro perdería potencia porque iría sin turbo pero permitiría ese acelerar en este acelerar le cuesta mucho porque ya ves que no sólo es el turbo sino que al motor aparte le falta fuerza al propio motor sin el turbo entonces ya sabes de dónde puede venir porque no sólo es el turbo 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 y la avería arreglada claro el problema ya tengo por ahí podéis ver en mi canal vídeos que he hecho sobre además sensores de posición de cigüeñal los de tres pines que llevan efecto hall vale y estos empiezan a fallar estando el vehículo caliente si fueran los de dos pines los que son simplemente digamos imanes esos suelen empezar a dar fallo tanto digamos en frío como en caliente estos suelen empezar a fallar también estando el vehículo caliente vale bueno pues aquí os dejo el vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal